Miguel Ángel de Udico, ten celdas. Nosotros ya fuimos hacia allá, ahora les toca para acá. ¿Quién se acuerda de los 52 millones de pobres que hay en México? ¡Bien! ¿Quién se acuerda de esos 52 millones de pobres que no tienen ni para comer? ¡Nadie! ¿Quién se acuerda de esos 25 millones de pobres en la extrema pobreza? ¡Nosotros! ¡Nadie! ¿Quién se acuerda de los 60 mil muertos que hay en México? ¡Nadie! ¡El pueblo! ¡Eso es lo que nos está dando el PAN, Partido de Acción Nacional! ¡12 años, 12 años que hemos sufrido realmente la represión de este gobierno que está en Los Pinos! No es culpa, o es más bien culpa de los señores que están en esta Secretaría, pero más culpa es del Presidente de la República. ¡Nadie! ¡Nadie! Ose merging, 9 años, 12 años que se acuerda de los 1 y más desordenos! ¡El pueblo! ¡Nadie! ¡Es el peor gobierno que ha tenido México! ¡Es el peor gobierno que ha dejado a miles de mexicanos en la calle y en la pobreza! ¡Nadie! ¡ listing! gobierno que ha manchado de sangre a México. Y todavía no sale Sánchez Henkel y el subsecretario Felipe Duarte, que son los mejores representantes del pueblo. ¡Rateros! ¡Rateros! ¡Corruptos! Todavía sale Sánchez Henkel y Felipe Duarte que va a arreglar lo de mexicana de aviación. Los mensos no se dan cuenta que ya llevamos un año, siete meses, que nuestras familias han sufrido, que muchas veces sacamos algo de dinero para poder comer. Muchas veces ya nos han corrido de los departamentos. Estamos viviendo con nuestros familiares. No tenemos para comer. Nuestros hijos están sufriendo. Y estos hijos de la guayaba no se dan cuenta de eso. ¡Rateros! 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 Pedimos a todos los partidos políticos que el PAN desaparezca definitivamente. ¡Fuera! 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 Sobrador, que se pongan los pantalones y que realmente luchen por los mexicanos. Que los partidos políticos se unan para realmente sacar de los pinos al presidente de la república y al partido Acción Nacional. ¡Fuera! 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 Pero no solamente de palabras vamos a llenar este meeting. Hay acciones penales que estamos siguiendo. Vamos a pedir la destitución legalmente de legalmente de Sánchez Genkel. ¡Sí! Legalmente también vamos a pedir la destitución de Felipe Duarte. ¡Fuera! 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 Vamos a demandar vamos a demandar señor al al director del SAT porque qué chistoso el del SAT cuando una persona se pasa tres meses o cuatro meses el SAT ya está sobre nosotros y nos quiere meter a la cárcel. Y este señor director del SAT posiblemente está con la asociación delincuosa del ratero más grande de México que se llama Castón Azcárraga. ¡Carraca! Y el señor del SAT no lo encuentra el señor del SAT lo busca por los tuburios y no lo encuentra y no lo encuentra por ningún lado. ¡Que busquen las alcantarillas! El señor director o secretario de Hacienda el señor secretario de Hacienda si alguien me puede decir su nombre José Antonio Mit posiblemente también esté en asociación delictuosa en asociación delictuosa con el grupo Posada y con el señor Gastón Azcárraga. Por eso las leyes también funcionan en ese sentido y hemos determinado o determinaremos si los demandamos por asociación delictuosa. ¿Por qué no? ¡Juro con ellos! ¿O qué compañeros queremos que nuestras familias sigan llorando? ¡No! ¿O queremos que las familias de ellos lloren como muchos mexicanos lo han hecho? ¡Juro! Estamos unidos nuestros compañeros de mexicanas de aviación nuestros compañeros pilotos presentes nuestros compañeros sobrecargos presentes nuestros compañeros de confianza presentes y un elemento que nos ha hecho realmente fuertes en la Cámara de Diputados está aquí con nosotros. ¡Bravo! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo ¡Ese apoyo sí se ve! Pido a todos nuestros compañeros que tengan familiares en otra parte de la República, que tengan amigos en Nuevo Laredo, Ciudad de Juárez o cualquier otra parte de la República, que tengan Twitter y Facebook y todo eso electrónico, que se comuniquen, porque realmente lo que necesitamos es la acción y la acción nada más la podemos dar nosotros, nadie más la va a poder dar. En mi persona tengo familiares en Monterrey y le hablo muy seguido para que voten en contra del PAN. En Mérida tengo parientes yocatecos que ya están haciendo proselitismo para que no salga el PAN. En todas las partes de toda la República tenemos amigos que vamos a constituir un definitivamente no al PAN, no a la señora que se quiere lanzar, no al PAN y no vamos a meter esa pata otros seis años, debe de salir el PAN definitivamente de los pinos. ¡Y un voto al PAN! 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 ¡Y un voto al PAN!